Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre la Juventus vs Inter por la semifinal partido de ida de la Copa Italia temporada 22-23. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para la Juventus empezará el encuentro queriendo tratar de superar alguna dificultad que se le puede presentar para ver cómo juega el rival y tener que meterse en los espacios que deja el rival tratando de demostrar su buen juego, su buen nivel, teniendo un segundo tiempo, un comienzo de segundo tiempo con un buen semblante, terminándose el encuentro queriendo aferrarse a su sistema de juego. Mientras que para el Inter empezó el encuentro tratando de dominar al rival por la fuerza, tratando de tener una buena puntería sobre los últimos minutos, los últimos metros del rival y tratar de cortar los 50 de los rival para generar juego, ya que por el segundo tiempo van a tener que decidirse por otra estrategia de juego para finalizar el encuentro de la mejor manera posible, debido a que en esta lectura de tarot me está indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro más de tarot para poder confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 4 de abril del 2023. Partido correspondiente a la semifinal partido de ida de la Copa Italia, en la cual la Juventus empezará el encuentro queriendo renovarse en este encuentro, teniendo un buen equilibrio en la cancha para poder jugar como venía jugando en los partidos previos a este encuentro, levantándole a los ánimos en el segundo tiempo, finalizando así el encuentro, tratando de mantener una buena estrategia de juego para tener un equilibrio en la cancha. Mientras que para el Inter empezó el encuentro queriendo dominar al rival para no ser el dominado, trabajando mucho en su forma de jugar, ya que quieren demostrar su buen juego, en el segundo tiempo van a querer equilibrar un poco el juego para terminar el encuentro, teniendo que decidirse por otra estrategia de juego para el partido de vuelta, debido a que en esta lectura de tarot me está indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!